Y la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó este sábado a un ciudadano bielorruso de 30 años de edad y una peruana de 27 años. El primero fue detenido por intentar salir del país forrado de una sustancia que se presume es cocaína o heroína, mientras que la mujer llegó de Perú con 70 preservativos rellenos de una sustancia líquida que también se cree es cocaína dentro de envases de jugos de frutas. Las detenciones se produjeron en el aeropuerto internacional de Punta Cana con el auxilio de unidades caninas. El nativo de Bielorrusia pretendía abordar un vuelo con destino a San Petersburgo con el pecho y las piernas forrados con seis láminas conteniendo un polvo blanco, presumiblemente cocaína o heroína.